Buenos días, queridos niños y niñas de sexo de Básica B. El día de hoy nosotros vamos a hacer el análisis del tema número 7 del texto. Por favor, todos en el texto nos vamos a ubicar en la página 102. Bien, el día de hoy nosotros realizaremos el análisis acerca de los ecuatorianos en el desarrollo del país. Y para ello quisiera compartir con ustedes en la página 102. Quisiera compartir con ustedes una imagen. Observe por favor esta imagen que le voy a compartir. Sí, obsérvele. Y me va a ayudar por favor a expresar cómo cree usted que fue la interacción entre los grupos poblacionales del siglo XIX. Sí, observe muy bien, por favor. Dígame Camilo, ¿qué cree usted? No, terrorífica esa. Que me parece que había muchos comerciantes que vendían como, yo creo que ese señor de ahí está vendiendo plátano porque son similitudes a esa fruta. Entonces todos están amontonados ahí porque quieren ayudar a su familia y por eso tienen demasiadas cosas y todavía están amontonados. Yo creo que estaban en la peste porque ese niño de ahí abajo está como deformado. Ya, como deformado, dice. Bueno, bien, muy bien, a ver. ¿Y alguien más? Profe, yo creo que son de la clase social baja porque ahí se ven que pueden ser indígenas porque están transportando productos. Sí, son indígenas. Son indígenas porque ahí veo un indígena. Ah, muy bien. A ver, vamos, chicos. Que ya está montando un caballo. Ya, respetamos todo. Niñas. ¿Listo? ¿Qué página dice? De la página 102. Listo, a ver, vamos, chicos. ¿Alguien más? ¿Qué más? Las niñas están acompañando a sus madres. Creo que acompañéles a vender mercadería. Ya, bueno, muy bien, excelente. A ver, Samuel, ¿qué nos dices tú? ¿Qué? Samuel, active su micrófono, por favor. Por favor, tengo una pregunta. ¿Ya? A ver, dígame. ¿En dónde se encuentra esa foto? Bueno, esa foto nosotros la tenemos en el taller del texto, pero sin embargo, esa actividad yo la hice para que usted pueda comentar de manera oral, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a continuar, chicos, en el texto. ¿Qué me puede ayudar a responder por qué las personas trabajan? Levante la manito, por favor. ¿Por qué las personas trabajan? A ver, Leonel, cométeme. Para tener un... Ahí se me fue la palabra. Para tener vestimentas. Para tener comida. Ya, muy bien. Yo, profe. Para tener... A ver. A ver, escuchamos, por favor, a Leonel, ya. No active micrófonos. Siga, Leonel. Para tener... ¿Para qué crees que tus papitos trabajan, Leonel? Para pagar mis estudios. Ya, perfecto. Muy bien, está bien. Así es. A ver, Matías. Profe, yo creo que porque necesitan un techo, comida y porque antiguamente no se les consideraba a ciudadanos a los que no trabajaban. Perfecto, excelente. Leilani Navarro, coméntame. ¿Qué pasaría si nadie trabajara en este país? ¿Qué pasaría? No tuviéramos dónde vivir, no tuviéramos estudios, no tendríamos comida para alimentarnos. Ya, exacto. Muy bien, Leilani, perfecto. Vamos, Efraín. ¿Qué nos dices? A ver, si nadie tenía dinero, todos serían pobres, nadie tenía trabajo y no tendrían dónde vivir ni comida. Perfecto, muy bien, chicos, excelente. Muy bien, vamos a continuar. ¿Listo? Como usted sabe, en 1830 que inicia la república, se enfrentaron a un gran reto, ya que aún en nuestra república, en nuestro país, ¿no es cierto?, no existía lo que hay ahora. Existía únicamente la zona rural, se puede decir. Entonces, no tenían los sistemas de desagües, no tenían la comunicación vial, no existían carreteras y no existían condiciones adecuadas para una vivienda y un adecuado ejercicio de comercio. Entonces, mis queridos niños, hubo una gran lucha por parte de los habitantes del Ecuador, un gran trabajo por parte de cada uno de nosotros, de los ecuatorianos en ese entonces, para acceder a las condiciones adecuadas para una vida digna. Sin embargo, tenemos que señalar también que a inicios de la república, cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia, heredó una deuda externa y que colocó al país en una situación difícil. Incluso en la actualidad, nosotros contamos aún con una deuda externa que ha causado o sigue acarreando dificultades económicas para el país, sumado a esto, a la corrupción, ¿no es cierto? Y al COVID-19. Así es, así es, así es, justamente. No sé qué página. Nosotros estamos en la página 102, chicos, ¿sí? Bien, chicos, como les comentaba que es una zona rural en la que habitábamos nosotros a inicios de la república, la base del comercio era la agricultura y la ganadería. Se promovió la manufactura. ¿Alguien me puede recordar, por favor, qué es manufactura? ¿Efraín? La página 102. Sí, Leilani. Sí. ¿Alguien me puede comentar, por favor, qué es la manufactura, Matías? Sí, perfecto. Siga, Matías. Productos hechos a mano o con la ayuda de una máquina. Ya, excelente, muy bien. Entonces, nosotros iniciamos a promover la economía de esa manera, ¿no es cierto? También con la comercialización de productos al exterior, como usted observó en la imagen. Sí, las condiciones de vida eran precarias. Quiere decir, eran pobres, ¿no es cierto? No había condiciones adecuadas. Y el comercio sí era la base de la economía en ese entonces, de las condiciones de las personas, ¿no es cierto? Sobre todo de las personas de la clase baja, se puede decir, ¿verdad? Ayúdenme encendiendo las cámaras, por favor, Samuel y Alejandro. Muchas gracias. Bien, chicos. Bien, el Ecuador ha superado, usted observa, por favor, por la ventana y ve, el Ecuador ha superado realmente las condiciones precarias y nos hemos convertido ya en una nación moderna y autosuficiente. Sí. Sin embargo, chicos, aún queda camino ardo por recorrernos, ¿cierto? En este momento, quisiera escuchar a ustedes, por favor, si me pueden comentar. Profe, yo sí participé. Claro, yo también. Siga, por favor. Siga, siga participando. Yo pongo la mano, pero no me hizo caso. Listo, no se preocupe. En este momento, va, por favor, Matías, siga. Profe, según mi punto de vista, gracias a las manufacturas, la agricultura y la ganadería, dice que el país pudo tener una estabilidad y construir caminos y obras públicas. Entre provincias. Ya, excelente, muy bien. Ayúdeme, por favor, Leonel. ¿Con qué? Con el punto de vista que usted tenga, ¿qué es lo que nos quiere compartir, Leonel? Mi punto de vista, yo creo que estaría bien que nuestro país evolucione para ser un mejor país en el futuro. Perfecto, mi vida, excelente. Muy bien, sigue, Efraín. Yo creo que está bien todo lo que dice aquí en el libro, porque hablas de las anteriores épocas, lo que hemos pasado. Ya, muy bien. Siga, Luis. Yo creo que debería remodernizarse otra vez el Ecuador, porque con los desestes naturales que ocurren en los países, en el país nuestro y eso, dañan las vías, hay derrumbes y eso se debe de modernizar, por ejemplo, como que el gobierno restaure algunas vías. Ya, perfecto, muy bien, Luis, excelente. El único inconveniente que existe es que a pesar de que pasan los daños en el Ecuador, sigue habiendo inestabilidad política. Entonces, el avance que se ha visto en la República del Ecuador ha sido cuando se existe un gobierno permanente, es decir, un gobierno estable. Ahí se han visto avances en el Ecuador. Incluso, recordando actualmente, hubo el gobierno bastante duradero, ¿no? De Rafael Correa, ¿recuerda? Y ahí hubo varias obras, pero en la inestabilidad que existe en los gobiernos, por lo general, el país no avanza, ¿no es cierto? No sé si Camilo nos quiere comentar algo también. A ver, que me parece bien, porque gracias a la estabilidad de algunos gobiernos se pudieron impulsar obras públicas como caminos entre provincias que permitieron el desarrollo de las vías de transporte, que favoreció al mismo tiempo el comercio interno. Perfecto, muy bien, excelente. A ver, siga, por favor, Yuli. Y Sofi, después, por favor. Yo creo que en estos meses deben hacerse el gobierno de ayudar en la economía del país. Ya, muy bien. Siga, por favor, Sofía. Ya, yo pienso que deberían hacer, deben hacer como un camino para ya ir dejando la corrupción y que todos los derechos humanos sean libres y que ya no haya mucha violencia a las mujeres. Excelente, muy bien, Sofía, me encanta tu manera de pensar. Exacto, así es. Y hablando de mujeres, les comento que no únicamente hombres se encargaron de sobrellevar el problema económico, social que hubo en la República del Ecuador, sino también las mujeres. Sí, mujeres valientes, mujeres que enfrentaron la adversidad e hicieron un cambio. A ver, Giovanna, ¿qué nos dices, por favor? Que también hombres lucharon por la libertad porque ellos querían ya ser libres y que también del bienestar de nuestro país también hubo mujeres que sin temor actuaron y no callaron antes de la injusticia. Perfecto, muy bien. Ian Fustón, ¿nos puedes comentar, por favor? El ejemplo, una de las mujeres que participó. En Manuelita Sáenz. Ya, muy bien, excelente. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué realizó Manuelita Sáenz? Acompañó a Bolívar. Ya, pero únicamente no es de acompañarnos, ¿cierto? Sino que ella también. Sí, peleó en, no me acuerdo de la batalla, pero peleó en una batalla. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si vamos analizando un poquito más a profundidad? Es la acción a que tuvieron estas mujeres valientes. Me ayuda Julián Balcázar, por favor. ¿Me das el nombre de otra mujer, por favor, que luchó por el desarrollo del país? No hay problema. Me comentas nomás, Julián, por favor. Quisiera que participes en clase. Profesor, se lo escucha muy bajo. Sí, no se preocupe. Julián, acércate un poquito más al micrófono para escucharte, por favor. Y coméntame el nombre de otra mujer que luchó en el desarrollo del país. Nosotros tenemos la información también en el texto, Julián. No sé si está siguiendo el texto con nosotros. Sí, aquí tengo la... En la página, ¿cómo se llama? Ah, en la página 103, debe de estar, ¿no es cierto? Martina... ¿Mana? A ver... Martina Carrillo. Martina Carrillo. Ya, muy bien. ¿Qué hizo Martina Carrillo, Camilo? Eh... Profesor, yo le puedo decir. Yo, 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 yo. Parece que no ha estado muy atento, por favor. Profesor, yo le puedo decir. Gracias, chicos. Siga a Leilani, por favor. Ok. Tránsito a Maguaña. Ya. ¿Y quién era Tránsito a Maguaña, Leilani? Aquí... Activista... Activista... Active su micrófono, por favor. Activista indígena y defensora del pueblo indígena. Ya, perfecto. Muy bien. Siga, por favor. Me iba a comentar... Profesor, yo puedo... Julián. A ver, Giovanna, siga. Yo le iba a decir sobre Martina Carrillo, que era una esclava afrodescendiente. Muy bien. Que a finales del siglo... 18... 18... 18, mi amor. 18 viajó a Quito junto con otros esclavos para reclamar los maltratos que recibían en la hacienda. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Recibió de pronto felicitaciones del patrón? Sí. No. Su patrón la castigó. Y la castigó muy fuertemente, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, gracias a su valor, posteriormente sus solicitudes fueron escuchadas. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice Cayole. Dolores Cacuango, activista indígena autodidacta que promovió la educación en las comunidades indígenas fundando en las bilingües de quichua y español. Perfecto. Coméntame, por favor, ¿qué es autodidacta, mi vida? Autodidacta. Persona que se educa por sí misma, sin intervención de otra persona. Así es. ¿Y por qué ella, siendo indígena, no podía ir a la escuela a educarse? ¿Por qué? Porque era de bajos recursos. Ya, perfecto. Muy bien, excelente. Dígame, Leonel, ¿qué más me comenta, por favor? No, yo quería decir lo mismo que Cayole. Ya, está bien, no hay problema. Perfecto, chicos, me ha gustado mucho ver cómo participan en esta clase. Muy bien. Ahora sí, continuamos, por favor, quisiera que me comente un poquito acerca de la diversidad que existe en el Ecuador. A ver, Matías, coménteme, por favor. Igual en la página 102. No, chicos, vamos a la página 104, por favor. El Ecuador se caracterizó por ser un país multietnico y pluricultural. Es decir, que se conformara por varios grupos de cada uno, de cada características culturales e históricas propias. Muy bien, excelente. Las costumbres, las tradiciones, por favor, es parte de cada cultura, ¿no es cierto? Y es importante nosotros enriquecernos con esos conocimientos. Conocer la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos montuvios, es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Sí, entonces es importante aún llevar esas adherencias culturales. Siga, por favor, mi vida. Profe, yo le quiero comentar que la variedad de culturas es un privilegio que tenemos como país, ya que nos ofrecen la oportunidad de relacionarnos con ellas. Es decir, de involucrarnos y conocer sus aspectos. Perfecto, muy bien, exacto. Nosotros nos enriquecemos conociendo cada una de las culturas y los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y aborígenes. Listo, chicos, por favor, vamos a dirigirnos al taller. Quisiera que me ayude a leer la primera pregunta, por favor. Dilan Aviles. Active su micrófono, Dilan, por favor. Menciona a dos personajes históricos que lucharon por sus derechos y por la igualdad ciudadana. Bueno, no puede ser únicamente los que tenemos en el texto. Si usted desea indagar, puede realizarlo, ¿no es cierto? Tenemos algunos ejemplos en el texto. Tránsito Amaguaña, que fue una activista indígena que defendió a la población indígena, demandó las justicias y reclamó el trato igualitario para todos. Sí, Martina Carrillo fue una esclava afrodescendiente que denunció ante el presidente los malos tratos de su patrón. Sí, y usted, si desea, puede seguir ubicando hombres, mujeres, cualquier personaje que haya hecho historia. Yo le doy el dato de Fernando Daquilema. Fue un indígena que encabezó la sublevación contra los terratenientes y fue condenado a muerte. Sí, entonces hay un sinnúmero de personajes históricos que usted puede escribir, por favor. Profe. Dígame. Perdón por el que no pila, pero ¿cuál era la página porque se me cerró el libro? Ya, en el taller tenemos en la página 105, mi vida, por favor. Usted va a ir escribiendo acerca del personaje histórico que le haya llamado la atención hasta este momento. Ayúdeme encendiendo las cámaras, por favor. Emiliana Albuja. Listo, gracias Henry por encender la cámara. Bien, en la opción 2 usted tiene el gráfico que vimos a inicio de la clase. Sí, esta imagen la va a observar atentamente. Es acerca de las personas en la calle de Quito, ¿no? Es ilustración de Fuchis, publicado por Charto. En París. En París, muy bien. En 1869. Mira, esto es arte, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que fue la interacción entre los grupos poblacionales del siglo XIX? Y ustedes ya lo contestaron, con sus propias palabritas lo va a escribir. Que en las personas de la calle de Quito. A los indígenas trabajando con su esfuerzo para poder vivir. Perfecto, muy bien, excelente. Excelente, muy bien chicos. Y ahora me ayuda, por favor, Emiliana Albuja, a leer la actividad 3 que nos pide. Profe, yo no tengo libro. No tienes el libro, ¿qué pasó, Emiliana? Profe, yo no puedo comprar ese libro. Ya, ok. Responde, además del desarrollo tecnológico y económico, ¿qué otro aspecto promueve el desarrollo en el país? Muy bien, las luchas por la libertad, la justicia, la igualdad. Sí, como fueron las luchas de Dolores Cacuanjo, Transito Maguaña, Martina Carrillo y Fernando Daquilema. ¿Sí? ¿Alguien más que me quiera comentar, por favor? ¿Usted, qué otro aspecto cree que promueve el desarrollo de un país? Profe, una pregunta. Después de esto, después de esto, ahí no viene nada, solo viene la evaluación sumativa del libro. Sí, esa es la información que les voy a dar, chicos, por eso les dije, estamos terminando la última, el último tema. Listo, Leonel, ¿qué nos dices? Ser solidarios. Perfecto, exacto, chicos, muy bien. La solidaridad promueve el desarrollo de un país. ¿Qué otra cosa promueve el desarrollo de un país? ¿Sofi, Cayo, Lefraín? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, coménteme, por favor, ¿qué otro aspecto promueve el desarrollo de un país? La justicia y la igualdad por las demás personas. Perfecto, excelente. ¿Cayol? La solidaridad porque las personas, siempre debemos ser solidarios y respetar a las demás personas. Perfecto. Jamás discriminarlas. Así es, muy bien. ¿Efraín? La amabilidad, porque a veces algunos no son amables como otros. Muy bien, excelente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿La educación? ¿Será que ayuda al desarrollo de un país? Sí, porque si en la educación, el país no hubiera salido adelante. Perfecto, excelente. Muy bien, chicos. Bien, nosotros hemos realizado aquí las tres primeras actividades. La actividad número cinco, por favor, me ayuda a leer. Ayúdeme a leer, por favor. Esteban, ayúdeme a leer la actividad número cinco, por favor. ¿Aló, me escucha? Sí. Ayúdeme, es que mi micrófono tiene esta cosita. Ya, no hay problema, el mío también. La actividad cinco dice, investigue un personaje indígena, afrodescendiente o montuvio que haya contribuido al desarrollo del país, cualquier aspecto social, tecnológico, político, etc. Muy bien, va a sacar su cuaderno, por favor, de estudios sociales. Vamos a escribir la actividad que necesitamos realizar en el cuadernito sumamente bien, por favor, esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Escribimos la fecha y pone, investiga dos personajes del Ecuador que hayan contribuido al desarrollo del país. Usted puede consultar un personaje, el personaje de cualquier grupo social, indígena, afrodescendiente, montuvio, el que usted desee, ¿sí? Y la contribución puede ser social, en lo tecnológico, en lo político. Se va a ayudar también de un gráfico. Si usted no tiene un gráfico, le hace un dibujito, por favor, del personaje. El nombre del personaje en la actividad que se destacó, ¿sí? Y el gráfico. Por favor, realice esta tarea minuciosamente y sobre todo, lea, investigue. No coja el primer personaje que aparece, si no investigue, y el que más le llame la atención. Profe, puede ser hombre o mujer. Eso, justamente eso que iba a decir mi vida. Como son dos, usted puede escoger un hombre y una mujer para poder conocer y compartir un poquito más. ¿Bien? Hasta aquí, chicos. Les doy un minutito que copien. Ese trabajo, por favor, lo sube a Educai, ¿no? A Educai lo sube. ¿Listo? El portafolio. Hasta el miércoles podemos.